Otro grupo de Jarabacoa que se compromete aquí a llevarse toda su basura para los zafacones. Siempre vemos que la gente va dejando sus basuras en la playa. Eso es casi inevitable. Saludos, buen provecho. ¿Qué van a hacer con esa vasija cuando terminen de eso, plástico? Dale en el zafacón. La van a tirar en el zafacón, ¿verdad? Se lo agradecemos mucho. Bueno, en este domingo sí que hay pocas personas en la playa. Al parecer la mayoría de gente ya ha salido de la playa. Hola, ¿y ustedes cómo están? Todo bien, gracias. ¿Estoy bien? Aquí grabando, grabando. Muy bueno, muy bueno. Los amigos de la playa. Ahí están ustedes. Según se puede notar, la mayoría de gente ha decidido irse temprano para no encontrarse quizás con los carreteros que hay en las autopistas. Bueno, se puede decir que la playa está prácticamente vacía hoy. No me lo esperaba en el domingo. Muchos haitianos sí se quedan aquí a disfrutar porque quizás viven cerca de la zona de la playa. No me lo esperaba en la playa. No me lo esperaba en la playa. No, no me esperaba en la playa. No me esperaba. No me esperaba en la playa. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Estoy estaba en el sol, ¿ahí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Oh, Dios mío! Es una buena vista. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué necesitas esto? Ok, ok, ok. ¡Oh, sí! ¡Qué haces! Ok, gracias. Bienvenido. Bienvenido. Esta es la parte más visitada de Playa Sosúa, la parte este de la playa. Y como pueden ver, hoy no es un día de muchas personas. Parece que en el domingo de resurrección, las personas que vienen de lejos han optado por irse temprano para no encontrarse con los carreteros acostumbrados que hace la Policía Nacional. También es importante que vayan saliendo poco a poco para no causar problemas en el tránsito. Así se evitan accidentes. Siempre vemos que la gente van dejando sus basuras en la playa. Eso es casi inevitable. Saludos, buen provecho. ¿Qué van a hacer con esa vasija cuando terminen de esos plásticos? La van a tirar en el zafacón, ¿verdad? Se lo agradecemos mucho. Se lo agradecemos mucho, por favor. Que nos dejen esas cosas así, miren, en el suelo, botada. No queremos que limpien la playa, solo queremos que nos dejen basura aquí, por favor. Ah, ¿usted quiere que lo graben? Ah, ¿usted quiere que lo graben requiriendo la basura? Ustedes la hacemos decente. Yo sé que sí, muy bien por usted. Dígame, dígame. Yo me comprometo a recoger toda la basura que esté en esta área de nosotros. ¿De dónde vienen ustedes? De Jarabacoa. Ah, que Jarabacoa es otra clase, otra fragancia en Jarabacoa. Nosotros somos decentes, ¿no? Ese es muy distinto, eh. Mira qué diferente piensan. Sí. Muchas gracias. Siempre. Sí, aquí tenemos un grupo de jóvenes que vienen desde Jarabacoa, en la provincia de La Vega, y se nota la diferencia entre ellos y otros que vienen a vacacionar a Sosuba. Ellos mismos se han comprometido a no dejar basura en su área. Eso es muy interesante para nosotros, los que convivimos aquí en Sosuba. ¿Qué van a hacer con la lata cuando terminen? Ah, exacto, pero allá no, aquí, ¿verdad que no? Son muy inteligentes ustedes. Bueno, hoy no hay tanta gente, pero los pocos que hay ya han tirado bastante basura en la arena. Esperamos que cuando se vayan la puedan recoger. Saludos, saludos, buenas tardes. ¿De dónde son ustedes? Jarabacoa. Jarabacoa. Otro grupo de Jarabacoa allí. ¿Y qué van a hacer con ese plástico ustedes cuando terminen ahorita? Recoger, recoger. Llevar a Zafacón. Llevar a Zafacón. Ajá. La gente de Jarabacoa es diferente. Sí. Eso es verdad. Nomás me llaman. Otro grupo de Jarabacoa que se compromete aquí a llevarse toda su basura para los Zafacones. Que es diferente la gente de Jarabacoa. Sí. Muy bien por ustedes. Y seguimos, seguimos haciendo énfasis en que la gente puede venir a la playa de Sosua, disfrutar todo lo que quiera a cualquiera de las playas del país, pero siempre exigimos de manera cordial que no dejen su basura, los plásticos, en el área de la arena. Que luego esa basura va al mar y contamina todo. Y le afecta a todo el que viene a disfrutar de este hermoso lugar, de este paraíso que es Playa Sosua. Desde la playa de Sosua, este ha sido un reportaje de Félix Corona. Siempre preocupado de la limpieza y la higiene de los lugares públicos. En esta parte se aseguran de que nadie entre con armas de fuego, ni armas blancas, ni botellas, de cristal.